Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Sol, capítulo número 3 y vamos a continuar por donde lo dejamos, que tenemos que visitar al profesor Kukui, ahí está, zurrándole a alguien, vamos, zúrrame con todas, ah no, le están zurrando, es masoca, con todas tus ganas, no te contengan ni un poquito, este cuerpo serrano lo aguanta todo, y tanto que cuerpo serrano, jo, ya estamos de nuevo. Este es el laboratorio del profesor Kukui, tiene su encanto, ¿no crees? Hace tres meses que llegué aquí, el profesor me acogió y me dejó vivir en el laboratorio, no es que sea la mejor ayudante del mundo, pero hago todo lo que puedo para agradecer su hospitalidad, si fuese una entrenadora Pokémon, podría serle de gran utilidad. Ruff, ahí está Rock Ruff, dándole caña, voy a cerrar la ventana que se mete el sonido de la calle. A ver, eso que oyes es el profesor Kukui, suele llevar a cabo sus investigaciones sobre movimientos en el interior del laboratorio, como puedes ver, parece que me va a tocar reparar el techo otra vez. Da igual cuánto, cuánto leve, cuánto lave su bata, está siempre para el arrastre. Eso de reventar la ropa no es lo mío, así que siempre le tengo que comprar batas nuevas, jaja. Vaya desastre rara. Bueno, no te entretengo más, entremos. Ahí hay un estufo, o sea, ¿qué más? Bueno, no estaba zurrando. Hola, buenas Mayuka, muchas gracias por traerme hasta aquí, Lilia. No ha sido nada, soy su ayudante. No, es lo menos que puedo hacer. Rock Ruff estaba hoy pretórico, la investigación va viento en popa. Mayuka, déjame tu poké desde un segundín. Ahora, si no me equivoco, es cuando me ha roto. Bueno, ¿qué te parece mi humilde morada? No está mal, ¿verdad? A lo que íbamos, por fin ha llegado lo que quería enseñarte. Esto. Hay que ver, Lilia, menuda ayuda. Te quedas ahí plantada y tengo que hacer yo todo el monólogo. Verá, mi intención es integrar a Rotom en tu Poké Day. ¿Rotom? Sí, en realidad es muy sencillo. Al estar constituido principalmente por energía eléctrica, Rotom es capaz de integrarse con facilidad en máquinas y dispositivos electrónicos. Exacto. Y para aprovechar ese extraño poder, hemos diseñado una Poké Day de nueva generación para que Rotom pueda vivir dentro. La Rotom Dex. Un nuevo medio de comunicación entre Pokémon y personas. Y tú, amigo mío, vas a ser una de las primeras personas afortunadas en tener una Rotom Dex. Bueno, dejémonos de chachara. Voy a dejar tu Poké Day como nueva con estas piezas que acaban de llegar. Ahí está el tío, ahí en un momentico. Ahí está, Rotom. Eh, eh, perdona, Rotom. No quería asustarte. ¿Rotom? Aquí tienes, Rotom. Bienvenido a tu nuevo y mejorado hogar. Quiero que ayudes a Mayuka en su periplo. Como si fuera su refuerzo. Vamos. ¿Lo pillas? Tom. Claro que sí. Tom, Tom. Vas a ser mi GPS. Ahí está, Rotom. Hola, Rotom Dex. Ya no sale la pantalla de abajo. Hola, me alegro conocerte. Trátame bien, ¿vale? Una baliza no te voy a dar. ¿Ves, Mayuka? Rotom no se habrá capaz de utilizar el lenguaje humano. Parece que le ha caído bastante bien. No entiendo por qué cuando sale. Está Rotom, Rotom, Rotom. Y ahora, metido en la esa. Habla castellano. Es que no. Que le pone un traductor dentro de... De la Rotom. ¿O qué? Bueno. Aquí llega Tilo. ¡Alola! Una soja de brisa marina me ha traído hasta aquí. Jeje. Ostras. Hay un Stufu. Un Snubbull. El Rockraft le persigue. A ver, a ver dónde va. ¿Eso es un artillo? El movimiento lo conoce. Ni se te ocurra subir. Lilia no tenía dónde ir, así que le he dejado quedarse en el artillo. ¿Qué menos que ayudar a alguien que necesita ayuda, no? Pues nada, Mayuka, te confío. Está Rotom Dex. Y a ti, Rotom, te confío a Mayuka. ¿Esa es la Rotom Dex? ¡Qué chula! Bueno, voy a hablaros del recorrido insular y de las pruebas. Se trata de una aventura para llegar a ser el mejor de todos los entrenadores y convertirse en campeón insular. Es un viaje en el que conoceréis a todo tipo de entrenadores y pokémons. Una experiencia única en la vida. Hay cuatro islas en la región de Alola. Y cada una tiene su propio K1. El objetivo del recorrido es superar las siete pruebas que constituyen este recorrido. ¿Qué me dice Mayuka? ¿Te ves con ganas de embarcarte en esta aventura junto al ítem? Espero que sí. Sé que tienes potencial. Sería un desperdicio que te quedase en casa tumbado a la Bartola. Ya en tu primer combate pude ver lo bien que te desenvuelve y sé que puedes aprovechar el potencial de los pokémons al máximo. No pienso quedarme en casa. Genial. A mí, como erudito que se ha pasado toda la vida estudiando los pokémons, me encantaría seguirte la pista a lo largo de esta trepidante aventura. Toma esto. Es la insignia del recorrido insular. Así todo el mundo sabrá que lo está haciendo. Ahí está. Se lo juega en la mochila. En la cremallera, parece. Mi yayo me ha dado una mira. Bien, mira, mira. Mayuka, tiro. Que tengáis buen viaje. Vamos allá. Venga. Ahora deberíais dirigiros a la escuela de entrenadores. Lo mejor para aprender lo básico y llegar a ser un buen entrenador pokémons es combatir. Y la escuela de entrenadores es el lugar ideal para principiantes. El primer paso para llegar a convertirte en el campeón. ¿Qué vas a hacer tú, Tilo? Quiero pasarme las horas jugando, entrenando con mis pokémons. El recorrido insular. Esta es la primera forma que tiene la gente de Alola de entrar en contacto con el mundo que le rodea. Lilia, no pierdas de vista a Mayuka, ¿vale? Vas a tener que hacerle de guía hasta que aprenda a usar la Rotundex. A ver que tampoco soy tonto, tío. Vamos a ver que hay por aquí. Bueno, aquí no hay nada. Mira, un corzola ahí dentro. Vamos a subir a ver esto. ¡Ojo! Un Clefail. Un Murcro. Un King de maquillaje y por talento. Bueno, por talento ya me lo da ella. No recuerdo cuándo, pero sé que me lo dan. Pero aquí no hay nada. No hay nada. Ahí está el pecho lobo. Y aquí abajo hay algún objeto. Hay medio hostil de este. Es que llama corazón. Ordenador. ¡Uf! ¡Holy wey! Por aquí no hay nada. Nada de nada. Vámonos. Tengo que ir a la escuela de entrenadores, si no me equivoco. A ver. Voy a poner el primero. Lo que pasa es que está paralizado. Ahí está. M.I. Cloud. Tengo que liberar a Cloud, como sea. Pokémon derruta. Un Slumpok. Paralizado. A ver si me deja huir. Sí. Tengo que llegar al centro Pokémon. A curar mis Pokémon. Y le pelear a este tío. A ver. Con la chica esta ya peleamos. Sí. Y había un objeto ahí al fondo que no... No sé si cogemos. No. Que será despertar. Bueno. No me viene mal. No me viene mal. Otro Pokémon derruta. Wingo. Nada. Fuera, fuera. Fuimos. Si nos deja. Sí. El texto lo tengo rápido. Pues parece que no. Opciones. No. Ahora sí. Me decía yo que iba muy lento. Esto es un centro Pokémon. Ven que te lo enseño. Venga. Como si nunca hubieras visto uno. Enséñamelo. Cuando quieras curar a tu equipo. Habla con la chica del mostrador. Ella se encargará de que tus Pokémon queden como nuevo. No me digas. Es genial, ¿verdad? No soporto ver a los Pokémon malheridos. No. Si tú no luchas, hija. ¿Cómo los vas a ver malheridos? Esto es el PC. Puedes usarlo para depositar a tus Pokémon. O para sacarlo. Y añadirlo a tu equipo. En la tienda Pokémon encontrarás todo tipo de objetos útiles para recorrido insular. Así que no dudes en pasarte por ahí de vez en cuando. Y eso de ahí es la cafetería del centro Pokémon. A veces me gusta pasarme por ahí y tomarme una leche y mumu para relajarme. En una guía de viaje leí que las bebidas varían del centro Pokémon a otro. Así que vale la pena para pasarse siempre para ver qué tiene. Puede que tenga algún dulce para acompañar tu bebida. Incluso algún que otro consejo para tu recorrido insular. Pues la historia de verdad. La historia que hice fue... O sea, que no grabé. Con la que me pasé el juego. No... No es que lo visitara mucho. ¿Qué queréis que os diga? Así. Cúramelo, cúramelo. Y vamos a ver. ¿Tenéis repelente? Sí. Voy a comprar 10 repelentes. Y tendría que liberar un poco a Wingull. Para lo que nos espera, eh. Aquí en la Escuela de Entrenadores. Escuela de Entrenadores, perdón. Verá, la Escuela de Entrenadores es... Es... ¿Qué es eso? Fue un Tauro. ¿No lo estás viendo? Bien. Parece que ese Tauro está bloqueando el camino. Pero bueno, nuestro destino es la Escuela de Entrenadores. Así que da igual. Entremos. Pues venga. Pues para adentro. A ver qué nos cuenta. ¡Oh, Mayuka! Debo de haberte adelantado en algún momento. ¿Qué cosa? Claro, te teletransportas. Esta es la Escuela de Entrenadores. El lugar de visitabilidad de tu entrenador con ganas de aprender. Sí, ya me la conozco. Eh... Ah, Profesor Kukui. Este es el nuevo alumno del que me habló. Exacto. Estaba pensando que una clase intensiva sobre los fundamentos de los combates Pokémon no le vendría nada mal. Y dichas clases serán impartidas por... ¡Cuatro entrenadores! Vas a tener que vencer cuatro entrenadores de la Escuela. Seguro que la experiencia os vendrá bien a tus Pokémon y a ti. Y no hay mejor modo de acumular experiencia que combatiendo. ¡Olé! Repartir experiencia. Guay. Si activas repartir experiencias de los Pokémon de tu equipo, ganarán puntos de experiencia. Nosotros los entrenadores a los que debes enfrentarte estarán en el patio. Algunos siguen por aquí en la escuela. Y no dejes de hablar con toda la gente que vea el aula. Podrían darte información útil. Vale. Presta atención a todas las lecciones y no te duermas los lograles. Adelante. Pues vale. Venga, sí. Déjame que me vaya. Déjame que me vaya. Sí, lo de los capitanes y... Venga, meterse a la escuela. Vamos a ir. Si no recuerdo mal, aquí había una chica. Un chico. Una chica. Venga. A combatir. A Levin Sofie te desafía. Hasta que lleve una raqueta de bambito. Saca a Pikipek. Nivel 8 y yo nivel 6. Tiene que haber leveado. Haber leveleado. Pistola de agua. Gruñido. Sí, bájame el ataque. Entonces no me voy de aquí. Pistola de agua. Es como malo que me quita. Aguanta, aguanta. De todas maneras tengo pociones. No... No tengo problema. Otra pistola de agua. Y la mano. Ander. Por nada. No es ganar experiencia para Klox. Empezamos bien. Fuera. Pikipek menos. Joder. Ahora otra vez haciendo el Pokémon. A curar... A mis Pokémon. Usa objetos de movimiento que potencie las características de tus Pokémon. Y así podrás aumentar el daño que provoque en su ataque y minimizar el que reciba. Es el concepto más básico que deben saber de un entrenador que quiera convertirse en campeón. Vale. Pues yo voy a saco. Yo... Si ataco es para quitar vida. Vamos a curar. Ahí está la enfermera Joy. Por aquí no sé si había algo. Ah, mira. Una Pokémon, ¿ves? Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo. Ahora, aquí había otro. Otro objeto. Por aquí. ¿Puede ser? Sí. Una Super Bowl. Este aquí. Una poción. Y ahora este chico. No sé si aquí la hierba salía en Graeimer de Arola. Que si me saliera uno no estaría mal que lo tuviera. Que lo capturara. Para mi equipo. Este joven. Meta. Ve. Si solo tiene fortaleza creo que podré matarlo con Klaw. Numer 7. Va. Me va a sacar a... Me va a sacar a mi A. Y con la repartir experiencia ya. Que vaya cogiendo experiencia. Líten. Porque no voy a hacer un capítulo leveleando. Como es lógico. Ya levelearé fuera de cámara. Placaje. Asqua. Y para tu casa. Asqua. Y para tu casa. Sube al nivel 11. Malicioso. Con su movimiento antiguo. Venga. Vamos a ir. Como hay objetos por aquí. Si un Pokémon resulta benignado irá perdiendo PS poco a poco. Si lo paralizan. Seguramente no se pueda mover. Los movimientos de Pokémon tienen muchos efectos diferentes. Así que no te despistes. Vale. Antídoto. Vale. Por si me envenena. Antivaralizador. Y a ver que nos sale aquí. Ole. Un Grimer de Alola. No sé si que... 8. Nivel 8. Hembra. Creo que lo voy a capturar. Creo que lo voy a capturar. Pero... Voy a quitarle un poquito más de vida. Lo paralizaré con lengüetazo. Pero quiero matarlo. Destructor. Vale. Destructor me da igual. Nivel 8. Hembra. No me voy a modificar. No lo paralizan. Aguantará un asco. Arañazo. Mordisco. Ojo. Ojo que lo mata. No. ¡Viva! No. Mierda. Fortaleza. Voy a darle una poción. No sea que lo mate y la tengamos montada. Lo envenena, la verdad sé que lo envenena, lo envenena, lo envenena, joder. Bueno, cuando no va a fallar por ataque, MA tiene pinta de que vaya a morir. Vamos a hacerle otro arañazo. Pues menos mal que le he dado la poción. Por si me está dando movida este Grimer. Vamos a sacar otro Pokémon. No quiero usar, voy a tener que usar otra poción. Usar, MA. El envenenamiento que ha sido clave. Mordisco. Voy a tirarle la Super Ball que tengo. Espero que se capture. Dos. Tres. Ahí está. Grimer atrapado y este Grimer se va a llamar... A ver, 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 a ver. Se va a llamar... A Eris. Se va a llamar a Eris. Siguiente. A ver si no la lío. A Eris. Ahí está. Bueno, voy a tener un nuevo componente para el equipo. Vamos a salir de la hierba. No, no, no. Quiero huir, quiero huir, quiero huir, quiero huir, quiero huir. Me voy a hacer ahora. Nada. Fuera. Huyo. Y... Bueno, tenemos que entrar dentro del edificio. Porque aquí ya es un poco de mascar. ¿Cuánto? Y lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!